Any **** I see, they get bored or something, wey. Charly, Charly, New York shit. A mi me dice Morano. Un chinola fam. Charly. Where you at? New York shit. Un joe que no se se espera. Te caemos atrás hasta que tú quieras con lo que tengo en el packet. Baby, tú pa' bailar hasta que te mueras. Ya yo no espero pa' velar. Homelada, tú te pongo que lo muevas. Yo soy el rey de esta selva. Hemos visto más verde que el juego de selda. Cuando yo muera, yo voy a hacer leyenda como en sin ceja. 300,000 en el cuello y lo repito en mi muñeca. Los, los, los quieren y me ven y cojan la seda. Ey, se van a morir porque estamos subiendo sin pie. Yo muera, yo voy a hacer leyenda como en sin ceja. 300,000 en el cuello y lo repito en mi muñeca. Los, los, los quieren y me ven y cojan la seda. Ey, se van a morir porque estamos subiendo sin pie. Cuando yo muera, yo voy a hacer leyenda como en sin ceja. Cuando yo muera, yo voy a hacer leyenda como en sin ceja. 300,000 en el cuello y lo repito en mi muñeca. Ey, los, los, los quieren y me ven y cojan la seda. Ey, se van a morir porque estamos subiendo sin pie. Cuando yo freno, la calle se entera. Tenemos la calle junto con la acera. Soy el churulú, el del atreú. Me miran todito de afuera, espero que lo mueva la chori. Estrellas como la bandera, el obori. El rey de la cancha, Quijote la mancha. Trabajo que llega por lancha. Voy puesta a la hasi. Atrás del millón como Teddy Biasi. Cliente así como los Tassi. No le hemos llegado pero casi. Yo soy la leyenda. Yo soy de lo élite. Los crudos suena como Kedite. Esos alas de los satélites. Si te montas conmigo, no. Tienes sentido, no. Ando con el hierro, me cuido, no. Estamos alrededor de bandido, no. Y yo tengo hijos, no. En vainas de guerra podemos explotarnos. Hey, fuck this is the you talk. This is South Hollow. Tu compra cañón de los balos. Cuando yo muera. Yo voy a hacer leyenda como el G-C. Focke. 300,000 en el cuello y lo repito a mi muñeca. Los, 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 quieren y me ven y cojan la seda. Ey, se van a morir porque estamos subiendo. Cuando yo muera. Yo voy a hacer leyenda como el G-C. 300,000 en el cuello y lo repito a mi muñeca. Los, 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 quieren y me ven y cojan la seda. Ey, se van a morir porque estamos subiendo sin queja.